Bienvenidos todos a una sesión nueva de la Torne Conference 2020. Una elección que en vez de ser presencial, como ha venido siendo hasta ahora, este año va a ser de manera telemática debido a la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver una sesión a la que he titulado de Cloud as a Service a Cloud as a Sales Service. Una manera de crear una nueva cultura de desarrollo para autoconsumir los recursos que nos ofrece la nube, en este caso la de Microsoft Azure. Antes de nada me gustaría agradecer a los patrocinadores y organizadores del evento todo el esfuerzo que han hecho para que estas sesiones se puedan transmitir en el día de hoy y no solo debido a que siempre los agradecemos, pero es que normalmente sin ellos es complicado dar unas sesiones y unas charlas y organizar un evento en una situación normal pues este año la situación que vivimos es totalmente imposible sin estos organizadores detrás de nosotros apoyándonos para dar las sesiones. Por otro lado también me gustaría agradecer no solo ya a las compañías que lo han organizado sino a las personas que han estado detrás haciendo un montón de trabajo entre bastidores, enviando recursos y organizando las sesiones, llevando el Twitter para que las sesiones se lleven a cabo. Muchas gracias a vosotros también chicos. Vale, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy David Muñoz, trabajo desde hace cuatro años en Plain Concepts, en el área de Cloud Solutions, que es un área que se encarga de impulsar la transformación digital a cloud. En estos casos pues nos podemos encargar en la mayoría a Azure de Microsoft pero también a AWS o a Google. Hacemos también proyectillos. ¿Mi rol en el equipo? Pues mi rol en el equipo es de Cloud Tarket debido a la evolución que he tenido y de manager de mi equipo. Ahora mismo sobre todo me encuentro especializado en un proyecto del que hoy os voy a hablar y del que soy manager. Dentro de que sea Cloud Tarket y de que sea manager estoy especializado en la seguridad cloud y en la automatización también cloud. Me parece que las tecnologías que nos vienen hoy en día es muy importante trabajarlas de manera automatizada dado el gran potencial que nos ofrece y tiene que ser de una manera segura. Cloud, cualquier tipo de cloud ofrece mucha seguridad pero tenemos que saber usar, tenemos que saber utilizarla. Hoy vamos a dar algunas pinceladillas en esa parte pero no voy a enfocarlo. A ver, llegados a este momento seguramente alguno esté a punto de darle a cerrar, cambiarse de sesión y estará pensando qué narices aquí hace un tío en la dotnet conference que son un evento de desarrollo y aquí ha venido alguien de infraestructura y nos está hablando de Azure. Nos está timando que se vaya que se vaya mejor a un Azure Bootcamp que a una dotnet conference. Y encima ahora lo vais a pensar más aún cuando os diga que parte del desarrollo que vamos a ver hoy va a ser en PowerShell, que es un idioma que nos resulta a los administradores de cloud muy sencillo, es muy user friendly para nosotros. Y vosotros no estaréis acostumbrados a este tipo de lenguaje que es más de scripting que de desarrollo, pero también se pueden desarrollar cosas muy chulas. Cosas muy chulas en este lenguaje. No os preocupéis, que sí que vamos a ver una parte de desarrollo, cultura y vamos a tocar código. Así que os invito a quedaros. A ver, como desarrolladores, decirme quién no ha tenido en ningún momento un pensamiento en contra de la gente de infraestructura. Me imagino que la mayoría. Incluso la gente de infraestructura, muchas veces hemos tenido pensamientos en contra de la propia gente de infraestructura. Porque os pasa lo mismo que a nosotros. Llegamos a hacer un proyecto a otra empresa, a mí me pasa. Tenemos que hacer un proyecto, por ejemplo, con Azure Immigrate. Azure Immigrate necesita de un appliance para empezar a migrar y necesita de ciertas conexiones. Nos pasa que sabemos lo que vamos a hacer, llegamos a la empresa en cuestión y no tenemos el appellant disponible, como muchas veces es normal. Tenemos que pedirlo. Se lo pedimos al equipo correspondiente y tardan unos días en dárnoslo. Pues en desarrollo es igual. Vosotros, como en desarrollo, sabéis que vais a trabajar en Kanban, sabéis que vais a trabajar en Scrum o la metodología que sea, sobre todo metodologías ágiles hoy en día. Hacéis vuestra serie de iteraciones. Pensáis cuándo se van a entregar los proyectos, cuándo se van a entregar cada una de las iteraciones. Siempre tenéis algún momento en el que decir, bueno, podemos sufrir algún retraso, entonces siempre se van, antes de nada, se empiezan a ajustar. Está claro que los tiempos es muy difícil calcularlos, aunque cada vez se hace mejor, eso está claro. Pero llegáis a un proyecto, llegáis a una empresa distinta y no tenéis la infraestructura necesaria. Tenéis que pedirla. Ese proceso de tener que pedir infraestructura, tener que pedir algo, es conocido como modelo ventanilla. Llegas, lo pides, puede que tengas que hacer una cola, ta, 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 ta. Pero es un modelo ventanilla y es muy tedioso seguir ese modelo. A mí me recuerda a este modelo a las 12 pruebas de Asterix y O'Belix. No sé si habéis visto esa película, imagino que sí, porque se referencia un montón de veces. No sé si habéis visto en la casa de los locos, que tienen que pedir un documento, tanto Asterix como O'Belix, para salir de la casa y completar la prueba. Pues este mundo es lo mismo. Queréis un servidor de SQL y os vais a... creéis que lo tenéis que pedir a la gente de SQL y resulta que hay dos departamentos de SQL y habéis pedido al departamento que no era, porque a lo mejor uno es para proyectos externos, otro para proyectos externos, lo que sea. O queríais un servidor de Oracle y habéis ido al de SQL y resulta que hay un departamento de Oracle que no conocíais. A lo mejor la petición no se la habéis hecho de la manera que ellos quieren porque lo quieren estandarizado y os falta un dato, o la aprobación de uno de los jefes de proyecto o de la empresa a la que se está yendo. No solo tenéis que lidiar con un desarrollo, que es lo complejo obviamente de un desarrollo de software, es la parte compleja, sino que encima tenéis que lidiar con todos esos tickets que hay que abrir a los equipos de infraestructura. Tenéis que terminar, se termina hasta las narices y sobre todo cuando te causan retrasos en tu proyecto. Si te causas un retraso de un proyecto en uno o dos días, pues lo puedes asumir, pero yo he llegado a ver que a lo mejor tienes que esperar a cierta parte de infraestructura, pues un mes, porque los tickets se van viendo encolados o no se sabe bien a quién ponerlo. Sobre todo porque pasa una cosa, hay ciertos meses del año en los que se van apareciendo más proyectos. Por ejemplo, en enero hay más proyectos entrantes que en pleno julio. Eso significa que en enero la gente de infraestructura tiene que hacer más despliegues de infraestructura que en junio. Entonces se encola más, se retrasa más, llega más encolado, es mucho trabajo. Lo cual también es entendible que haya retrasos. ¿Por qué? Porque tenéis que pedirse a alguien en vez de hacerlo vosotros. En un mundo en el que todo empieza a ser ágil, hay una parte, hay un cuello de botella que no es nada ágil. Este mundo de infraestructura, sobre todo pasaba en la infraestructura on-premise. También, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces los entornos, aunque os lo entreguen, no son iguales. Empezáis pidiendo un entorno de laboratorio para hacer las pruebas, os dan otro más exitosa y os dan uno de desarrollo, que suele ser igual que el de laboratorio. Hacéis el desarrollo en todas las fases y pasáis a Censan. Os entregan el servidor de infraestructura de Acceptance y resulta que en ese momento, y algo que nadie os había comunicado en la empresa, que a partir de Acceptance y ya en producción, hay proxys en la empresa. Y decís, ahí va, si es que yo mi aplicación no lo he hecho proxificable. Ahora cada vez más sí hay aplicaciones que son proxificables, pero sí es cierto que ha habido ocasiones en las que me han comentado, pues compañeros, decimos, joder, he llegado a un proyecto, he llegado a Acceptance, y he tenido que cambiar ciertos puntos del desarrollo para hacer proxificable ese desarrollo. Otro retraso más, no solo me han provocado el retraso porque me tenían, porque han tardado en darme la infraestructura, sino que además me han provocado un retraso porque la infraestructura no siempre es la misma. O incluso que te dan la infraestructura ya en producción y a lo mejor a ese servidor no se ha desplejado correctamente y le falta una versión del módulo que estáis utilizando. Os han dado una versión distinta. En vez de daros la última versión de .NET, resulta que en producción se da la versión, dos versiones por detrás y no os cuadra el desarrollo. Son siempre retrasos al desarrollo que no podéis evitar. También, ¿qué ha pasado? Hace unos años llegó Cloud, llegó Azure, y vosotros, como gerente de desarrollo, empezasteis a desplegar infraestructura. ¿Por qué? Porque el despliegue de infraestructura en Cloud es facilísimo. Azure en Microsoft, desplegarte cualquier tipo de recurso, es irte al portal, buscar el recurso que quieres, rellenas grupos de recursos, el SKU, el nombre, y ya lo tienes. Si te tarda un recurso en desplegar, un minuto, cinco minutos, a lo mejor el recurso que más te tarda en desplegar es, si no recuerdo mal, el web de Azure, que tarda 45 minutos. Un ExpressRoute, que la mayoría, no sé si lo conocéis, también tarda en torno a una hora en desplegarse. Pero es una hora. Ha llegado un momento en el que vosotros, los desarrolladores, habéis conseguido desplegar infraestructura de manera muy sencilla en muy poco tiempo. Y os habéis quitado la gente de infraestructura. Nosotros, desde el equipo de Cloud, cuando hemos llegado a hacer una gobernanza a ciertas empresas por las que han pasado proyectos que han utilizado Azure, nos hemos encontrado con que esos proyectos, ahora han pasado dos, tres proyectos en empresas pequeñas, pues han desplegado bastante infraestructura. Pero no lo han desplegado de una manera ordenada, porque no había ningún tipo de gobernanza. Entonces, ahí fue donde vimos nosotros, en la parte de la gobernanza, que queríamos nosotros la parte del pastel de la infraestructura Azure. Y vamos a ver, hasta ahora, nosotros estábamos gobernando la infraestructura on-premise, tenemos que seguir gobernando cierta infraestructura. Y he dicho pastel cuando ni siquiera es un pastel. Azure, ojalá fuera un pastel. Azure es un cacho pasturiano de dos kilos. Y encima que no para de crecer y crecer. Hay 200.000 tipos de recursos a día de hoy y no paran de crecer y crecer. Y con multitud de configuraciones distintas. Es algo increíble el crecimiento que tiene Azure para ponerse a la disposición de los desarrolladores. Y poder hacer desarrollos que cada vez están más chulos. Además, la evolución que ha sufrido, claro, hasta hace poco existían únicamente servidores. Ahora ya existe la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio, el software como servicio. Hay diferentes tipos de servicio y multitud de recursos. Nosotros, como parte de... Como agente de infraestructura, tenemos que llegar a hacer, lógicamente, somos los encargados de reutilizar nuestra experiencia del mundo on-premise, coger esa experiencia que ya hemos adquirido y aplicar esa experiencia, sobre todo en la parte de gobernanza y la parte de seguridad. Como ya he dicho anteriormente, Azure es muy seguro, pero si tú te despliegas un SQL y no le pones ningún firewall y dejas abierto todo en las redes, pierde parte de seguridad. Y sí nos hemos encontrado ese tipo de casos. Nos hemos encontrado muchos casos de un proyecto que ha ido por laboratorio, por desarrollo, son autónomos porque los propios desarrolladores han aprendido a ser autónomos en el uso de cloud, pero han dejado todo abierto. Y cuando hemos llevado a nosotros a decir, oye, que esto no lo puedes tener tan abierto porque es inseguro y no se pueden tener aplicaciones inseguras hoy en día, ¿vale? Con la cantidad de ataques que estamos sufriendo. Ha habido que hacer reingeniería de esas aplicaciones porque estaba, a lo mejor, un container que estaba abierto a todo el mundo, había que pasarlo por un proxy, por la recuperativa, descargar ciertos paquetes en vez de un repositorio público o privado. Y el problema es cuando todo eso se hace después de un desarrollo. Porque hay que hacer reingeniería, muchas veces los desarrolladores ya se han ido, hay que llamar a otros desarrolladores, tienen que comprender el desarrollo que se ha hecho anteriormente, cada desarrollo deja a lo mejor la documentación en un sitio distinto y es complicado volver a hacer esa ingeniería una vez los desarrolladores del proyecto principal se han ido. Sobre todo esto, nos hemos encontrado en Play muchos casos en los que en empresas pequeñas pasa. Pero también el problema viene cuando esto está ocurriendo en empresas grandes, en empresas con 200 proyectos y con miles de recursos en Azure. Para mirar, para aquí, tengo que meterme en un proyecto en el que llevo colaborando desde hace tres años en Repsol, en que nosotros empezamos como Plain Concepts a migrar la infraestructura y migramos servidores que tenían en on-premise a cloud. Le llegó el momento a Repsol, en este caso, de dar un paso más. Es decir, ya tengo la infraestructura, tengo que dar un paso más para la adopción de las nuevas tecnologías. Quiero que mis clientes, o sea, que los proyectos que vayan a llegar a hacer desarrollos en la empresa, sean capaces de utilizar la metodología ágil no solo para el desarrollo, que está muy bien, sino también para la incorporación de la tecnología cloud y el despliegue de la infraestructura. Hay que acelerar la construcción de esas nuevas infraestructuras y del nuevo desarrollo. Para ello, lo que hizo Microsoft en esta segunda fase fue llamarnos a varias empresas, entre ellas Microsoft como colaborador principal, también estamos Plain Concepts, Cable, Everest o BAS. También es que ahora mismo somos más de 50 personas. Entonces es un proyecto muy grande porque hay que dar respuesta a muchísimos proyectos. Este tipo de centro, más bien de área, que se ha creado en Repsol, es conocido como Cloud Center Excellence, que es la metodología para adquirir todas estas nuevas competencias. Como he dicho, somos más de 50 y está pensado para empresas grandes, no para empresas pequeñas. Aunque es cierto que la parte que contaré de autoconsumo de infraestructura se puede enfocar y reutilizarlo en proyectos más pequeños, pero nosotros lo estamos enfocando para empresas grandes. Para lo que digo, van a venir 200 proyectos y voy a tener 200 consumidores distintos. Aquí, ¿qué se crea? Pues lo que se crea es, lo que he dicho, una cultura nueva de desarrollo y de infraestructura. La primera fase fue crear una nueva adopción de la nube, como está ahí bien puesto. Lo que hacemos es cambiar la mentalidad. La mentalidad que he dicho de el modelo ventanilla con el que hemos empezado a el modelo de autoconsumo. Está muy bien que tengamos 200 tipos de metodologías de desarrollo, pero si seguimos teniendo el embudo, el cuello de botella y la infraestructura Azure, en depender que un tío de Azure de infraestructura me vaya a desplegar el servidor SQL, no me vale de nada. Se pierde agilidad. Hay que cambiar totalmente la mentalidad. Además, las empresas grandes tienen mucha experiencia, suelen tener una jerarquía en la que aparecen jefes y alguien ordena y manda. Para este tipo de nueva metodología, de nueva cultura, lo que se ha hecho es crear una estructura plana en la que desaparece el modelo de jefe, por así decirlo, y todo el mundo puede aportar, todo el mundo construye. El Cloud Center of Excellence es de todos, todo el mundo lo ha construido. Y es cierto, os digo, somos 50 personas y es increíble ver como todos los días, en cada reunión, alguien tiene algo que aportar, aunque sea alguien que ha llegado nuevo hace dos días, porque tiene algo que aportar, porque ha tenido experiencia sobre algo que los demás no hemos tenido experiencia en otros proyectos en los que ha estado. Repsol, la gente que está en Repsol tiene que aportar la experiencia de todos los proyectos con los que se ha ido enfrentando durante años, que son muchos, y la gente que venimos de fuera a hacer otros proyectos, y sobre todo en Cloud, tenemos que aportar nuestra experiencia de despliegue en Cloud en ese tipo de proyectos. Todo el mundo tiene experiencia y todo el mundo aporta. Por eso tiene que ser un cambio de mentalidad muy importante. Lo que voy a decir es que es muy divertido. ¿Por qué digo también que es divertido? Porque realmente tener de la mano a Microsoft detrás de nosotros nos aporta un montón de soluciones a problemas que nos encontramos en el día a día. Si tenemos 200 tipos de proyectos distintos, vamos a desplegar miles de recursos nos encontramos muchas situaciones. Y tenemos detrás a Microsoft, entre ellos a Jorge Valenzuela y a José Ángel Fernández, que hoy van a dar una charla aquí a la que os invito a que la veáis, nos ayudan en nuestro día a día. Tienen mucha experiencia en esa parte de Azure. Y nos ponen en contacto muchas veces con el propio equipo de producto de Microsoft para nosotros dar feedback sobre evoluciones que vamos a necesitar. No es lo mismo una evolución que pueda, no es lo mismo tener que gobernar un ténar a nivel de una empresa pequeña o tener que gobernar un ténar a nivel de una empresa grande. Aquí entra también el tema de la gobernanza. Hay que tener claro que no todo, tú llegas con un proyecto y no puedes empezar a desplegar 200 grupos de recursos, donde te da la gana, en la suscripción que te da la gana, con los nombres que te da la gana. No puedes hacerlo. Sobre todo por un tema ya más entre la gobernanza por la organización y un tema también de seguridad. Muchas veces, cuando se piden, hay aplicaciones que tú vas a desplegarla, que se va a integrar con Azure, y te dice, oye, mira, yo para integrar esta aplicación con Azure necesito ser owner de la suscripción. Y así dices, pero ¿esta aplicación qué hace? Pues despliega Story Checkouts, simplemente. Pero ¿cómo puede ser que han pedido owner de la suscripción para desplegar Story Checkouts? Pues porque muchas veces es más cómodo pedir permisos de más a pedir permisos los necesarios. Pero, desde el punto de vista de seguridad, dado que Azure nos ofrece el modelo de REVAC, podemos ajustar mucho los niveles. ¿Y qué hacemos? Pues ajustamos niveles de seguridad, roles, al tipo de permiso que se va a necesitar. Si necesitas desplegar Story Checkouts, te doy el permiso de desplegar Story Checkouts. Y ya por último, el autoconsumo de la nube. Como he dicho, es muy fácil irse al portal de Azure y desplegar recursos. Lo puede hacer hoy en día todo el mundo. Es muy simple hacerlo, y tiene multitud de manuales para desplegar cualquier recurso, ya sea un WAF, un SQL, un Data Lake, lo que vosotros queráis, lo desplegáis, y seguro que ya lo habéis hecho. Pero, cuando tienes 200 proyectos, cuando tienes muchos proyectos distintos, quieres hacerlo siempre de la misma manera, o quieres hacerlo de una manera que un departamento de seguridad te diga, oye, puedes hacerlo así. Nosotros nos integramos con un departamento de seguridad que nos dice, por ejemplo, oye, en producción que las SQLs que se desplegan no tengan todo el firewall abierto. Pues habrá que hacer un desarrollador, o sea, perdón, habrá que hacer un desarrollo para que vosotros, como desarrolladores, despleguéis un SQL en Azure, en producción, con el firewall que dicta la empresa. En este caso, pues sea Repsol o el firewall que dicte la gente de ciberseguridad. Nosotros somos, por así decirlo, IKEA. IKEA, ya sabéis, que da... Si tú te vas a comprar una mesa, te da los tornillos, te da el destornillador, te da la madera de la tabla, y te da las patas. Y tú te tienes que montar. Tienes que leerte un manual, y tienes que cogerte todos esos instrumentos que te han dado, y montarlo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer como... Como Cloud Center of Excellence, vamos a montar diversos recursos para que vosotros os montéis la mesa que necesitéis. No solo la mesa que se diga, sino la mesa que se vaya a necesitar para cada proyecto. ¿Cómo se hace esto? El autoconsumo, nosotros lo estamos proveyendo mediante extensiones de Azure Pilots. Estamos construyendo extensiones de Azure DevOps para cada tipo de recurso que se necesita desplegar en Azure. Es decir, yo necesito desplegarme un WAF, pues tendréis disponible una extensión para desplegar WAF. Necesito un service principal. Lo mismo, una extensión para desplegar el service principal. Habrá una extensión para cada recurso que se vaya a necesitar. Entonces, ¿qué necesitáis para consumir esas extensiones? Pues en primer lugar, Azure DevOps. Las extensiones de Azure DevOps, valga la redundancia, se necesita un proyecto de Azure DevOps. Nosotros lo primero que hacemos es entregar un proyecto de Azure DevOps. Pero no solo el proyecto de Azure DevOps, se entrega el proyecto de Azure DevOps y las service connection necesarias para desplegar en los grupos de recursos de los entornos que se hayan definido. Es decir, si se despliegan en laboratorio, desarrollo, aceptas y producción, pues te vamos a dar un grupo de recursos para cada uno de tus entornos. De tal manera que esté todo bien organizadito. ¿Qué es lo bueno también de tener la infraestructura como código y en Azure DevOps? Porque realmente no es el mismo estándar de infraestructura como código que se montaba en un YAML o desde un Ansible para desplegarlo, sino que está en Azure DevOps, pero al estar en Azure DevOps sigue siendo infraestructura como código. Aquí, ¿qué es lo bueno? Que se puede desplegar n veces y al ser idempotente se va a desplegar de la misma manera y vais a tener siempre lo mismo desplegado. Vosotros, al iniciar una fase, el laboratorio, no necesitáis los servidores encendidos todo el día. Tenéis un servidor web y un SQL, pues a lo mejor lo queréis solo activos por la mañana de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, que es cuando vais a trabajar. El resto del tiempo no lo queréis. Además, no queréis pagar por ello. Al revés de lo que pasaba en el mundo en premise, que siempre iban a existir esos recursos. No queréis pagar por ellos, no lo necesitáis, pues se eliminan, se despliegan pilates de eliminación de la infraestructura y aquí pasa y después gloria. Llega el lunes otra vez por la mañana y volvéis a desplegar o le ponéis un calendario para que se despliegue lo que hemos dicho antes, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, que en ese momento esté desplegado. Y hasta ahí lo que se entrega en primer momento, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos denominado? Esa unión de Azure de voz más Azure es lo que se denomina como Cloud Environment. Pero no solo eso. Aparte del Cloud Environment se entrega un acompañamiento. Se entrega una serie de diseños de arquitectura y una serie de patrones de arquitectura. Lo bueno que tiene el Cloud Center of Excellence es que al pasar muchos proyectos debajo de nuestro ala adquirimos mucha experiencia en arquitecturas en arquitecturas cloud. Entonces lo que hacemos es reaprovechar la experiencia que vamos cargando en cada uno de los proyectos para ofrecérsela a los proyectos que van a venir. Decimos, pues a ver, tú si te vas a desplegar un modelo vista controlador y un modelo vista controlador del tipo web pues lo primero que te tienes que hacer es te tienes que desplegar un web te tienes que desplegar un App Service Plan y te tienes que desplegar un SQL. Puede que haya gente que no tenga el conocimiento de la nube para saber lo que es pero directamente cuando llega se le explica reaprovechando la documentación y reaprovechando el conocimiento. No solo eso. También se le dan ejemplos de esos desplegados de PyLens. ¿Para qué? Pues si a ti al primer día ya tienes el despliegue de PyLens autoconsumible del despliegue del WAF del App Service y el SQL ya lo tienes todo. Simplemente lo reutilizas cambias por el nombre que tu proyecto requiera y empiezas a desplegar. A día uno sois operativos. Bueno, a día uno en cuanto se entrega el Cloud Environment. ¿Porque cuál es el problema del Cloud Environment? El problema del Cloud Environment es que es la herramienta mediante la cual se van a autoconsumir recursos. No se puede autoconsumir la herramienta de autoconsumo. La necesitáis. Entonces, para esta parte a día de hoy tal y como lo hemos desarrollado nosotros sí se hace en modelo ventanilla pero se puede entregar en un día o en unas horas. Y normalmente cuando el proyecto ¿cómo se sabe? ¿Qué proyecto va a llegar? Y el Cloud Environment únicamente referencia a un nombre de un proyecto distinto. es decir, llega un proyecto para que quiere desarrollar una herramienta para sacar petróleo más rápido de los pozos o mejorar el transporte de la gasolina lo que lleguen los proyectos a Repsol en este caso o al cliente no se encontréis. Se le pone un nombre y se despliega un Cloud Environment con el nombre del proyecto que vaya a venir. De tal manera por lo que os digo a día uno tenéis ese Cloud Environment con ese recurso de Azure DevOps más la conexión con Azure más los patrones de diseño y de arquitectura que se han ido aprendiendo. ¿Verdad? Es eso. A día uno se empieza a poder autoconsumir todos estos recursos. Ahora, ¿cómo se construye? Como he dicho nosotros somos más de 50 personas. Un proyecto un área que tenga 50 personas es difícil de gobernar sobre todo cuando van a desplegar sobre todo Azure o todo tipo de recursos de Azure. Lo que se ha decidido hacer como manera como cultura es formar diferentes grupos de producto que cada grupo de producto estará focalizado en un área distinto. Por ejemplo, puedo hacer un grupo de producto que se vaya a encargar de la capa de datos y ese grupo de producto estará encargado de los SQLs, de los oracles y de los data lakes y los cosmosDB. Todo lo que no me sé, ahora no recuerdo más recursos de almacén de datos pero hay un montón en Azure. Habrá otro grupo de producto si quiere que se encargue de las medidas de seguridad como puede ser de un WAF, de los servicios principales, de los aplicaciones, la organización que se necesite. Nosotros hemos hecho la nuestra especializada pero como el modelo es exportable en cada empresa se puede decidir qué modelo utilizar, cómo organizar sus grupos de producto. Ese grupo de producto lo que hace es se focaliza en los recursos que tenga su catálogo. El catálogo no es más que nada lo que he dicho antes. Yo tengo un grupo de producto de datos pues mi catálogo va a incluir los SQLs, los oracles, los data lakes, todo lo que necesite un proyecto sobre almacenes de datos y yo les doy cobertura a todo este tipo de proyectos. Lo bueno que tienen que tener los grupos de producto es que tienen que ser totalmente autónomos. Un grupo de producto tiene que tener la autonomía necesaria y el conocimiento que es muy importante muchas veces para hacer la arquitectura y el desarrollo de los productos. No puede venir alguien de fuera ¿qué pasa? Si yo tengo el conocimiento de Azure SQL de Azure Oracle de perdón de Oracle y de Data Lake ¿vale? Que venga alguien de fuera a explicarme cómo hacer desarrollos para desplegar esos recursos es contraproducente. sobre todo por metodología yo puedo saber al conocer mi producto yo puedo saber cuál es la metodología que más se ajusta a lo que voy a desarrollar. En desarrollo pasa lo mismo habrá veces que os venga bien utilizar un patrón de arquitectura Singleton habrá veces que vais a utilizar un prototype y no siempre vais a necesitar ese tipo de patrón de diseño habrá veces tenéis que ajustaros lo que vendemos muchas veces desde Plain Concept tenemos las herramientas hay que saber cuándo utilizar cada herramienta si yo tengo un martillo y un destornillador para clavar un clavo utilizaré el martillo para poner un tornillo utilizaré el destornillador es evidente aquí nos pasa lo mismo si nos viene un gurú que no conoce nuestro tipo de lo que vamos a hacer nuestro producto a decirnos oye tienes que desarrollar tu producto de tal manera te tienes que organizar de tal manera tienes que hacer las iteraciones de tal manera no va a funcionar el producto lo conozco yo no lo conoce nadie de fuera tiene que ser entonces es eso los productos tienen que ser los grupos de producto perdón tienen que ser totalmente autónomos para este desarrollo es lo más importante lo malo es tienen que tener el conocimiento si nosotros no a por si los desarrolladores de estos de estos recursos no tenemos el conocimiento no vale de nada que sea autónomo si yo no sé cómo desarrollar un producto autoconsumible no vale de nada que decida lo que hacer necesitaría apoyo de fuera entonces requiere mucha confianza en ese grupo de producto y el grupo de producto la tiene que devolver aportando las soluciones cuando se le requiera dicho esto aunque los grupos de producto tengan que ser totalmente autónomos tiene que haber cierta integración entre ellos si vosotros si un proyecto llega a la compañía dice oye se le entrega el cloud environment se le entrega el Azure DevOps tiene que desplegar un WAF que depende de un grupo de producto y tiene que desplegar un SQL que depende de un grupo de producto no puede haber un tipo de documentación por cada grupo de producto tendrán que unirse para entregar el mismo tipo de documentación para hacer los ejemplos de la misma manera y si tenéis que pedir si alguien le tiene que pedir algo a estos grupos de producto que lo explicaré un poco más adelante tiene que pedirlo de una manera que siempre sea similar que siempre esté estandarizado y para el desarrollo lo mismo por mucho que yo sepa como he comentado antes el objetivo es publicar extensiones de Azure DevOps que sean consumibles entonces tiene que haber un estándar que el estándar tiene que ser eso tenemos que desarrollar extensiones de Azure DevOps que sean consumibles o que estén amplificadas lo que sea pero tiene que estar estandarizado no puede ser que los WAV se consuman desde Azure DevOps y los SQL pues de otra manera distinta tienen que consumirse todo del mismo modelo además si el modelo de documentación de mando y desarrollo es el mismo significa que una persona que esté en un grupo de producto puede trasladarse a otro grupo de producto aunque nunca haya estado en otro grupo de producto ¿por qué? como os comentaba como comentamos antes puede haber un pico en enero en el que me pidan muchos servidores y un pico en junio en el que me pidan pocos servidores si yo estoy en el grupo de producto que desarrolla WAV y me piden evoluciones sobre mi producto de WAV a lo mejor en enero me piden muchas pero en junio me piden pocas y en cambio en junio a los de SQL les están pidiendo muchas porque es cuando hay más cargas de datos pues una persona puede trasladarse de un grupo de producto a otro por eso tiene que ser una estructura líquida para que las personas puedan moverse de un equipo a otro entonces esto es bueno tanto para el ecosistema como para los proyectos ven todo lo mismo y el ecosistema funciona de una manera líquida vale nosotros ahora mismo os estoy comentando que ofrecemos multitud de recursos de autoconsumibles a los proyectos todos no vale es imposible Azure saca nuevos tipos de recursos cada mes o cada 15 días o saca nuevas evoluciones un grupo de producto no puede estar tan al día como está Azure es decir si yo tengo que personalizar el despliegue de un SQL para con lo que nos está diciendo ciberseguridad para producción y saca Azure una nueva versión en este mes no la puedo no la puedo tener a día uno lo que se hace es en vez de actuar de manera proactiva que era lo que se venía actuando muchas veces en muchos proyectos la proactividad es muy importante en nuestro mundo y lo sigue siendo nosotros como grupo actuamos de manera reactiva si yo como desarrollador de infraestructura gasto un mes en no sé si sabéis Azure ha sacado hace poco una nueva funcionalidad que está en beta para poner a los keywords RBAC en vez de access policies pongamos que yo gasto un mes como grupo de producto en desarrollarlo y ponérselo a todo el mundo a disposición pero nadie lo va a usar entonces he gastado un mes en algo que nadie va a usar en vez de gastar ese mes en algo que otro equipo va a usar aquí lo que se hace es cuando no hay una evolución tiene que llegar el proyecto a pedírselo al grupo de producto para que lo desarrolle si yo como proyecto voy a empezar a usar mi proyecto voy a empezar a usar el RBAC de los keywords se lo tendré que pedir al grupo de producto para que lo desarrolle si se parece un poco al modelo de ventanilla que hay que pedirlo pero es un modelo pero es un modelo de desarrollo yo lo que pido es un desarrollo es algo un poco se parece pero es algo distinto aunque si hace que el proyecto que llegue tenga que esperar pero lo bueno es que solo va a tener que esperar un proyecto una vez ¿por qué? porque ese desarrollo que se haga va a estar disponible tanto para el demandante que obviamente porque es el que lo ha pedido como para todo el mundo para todos los proyectos se pone en el mismo a disposición en la misma organización de Azure DevOps por lo tanto todos los proyectos que estén en mi organización de Azure DevOps van a poder consumirlo cualquier proyecto nuevo que llegue y lo vaya a querer utilizar lo va a poder consumir vamos a ver ahora cómo se desarrolla la chicha de esta historia esto que estáis viendo aquí es un código PowerShell que obviamente no nos puede gustar o no gustaros pero no es imprescindible Azure pone a disposición tiene una API REST entonces el despliegue de la infraestructura se puede hacer en cualquier lenguaje en el que os dé la gana ya sea en Python en .NET lo que os dé la gana se puede desplegar la infraestructura y seguro que alguno de vosotros ya lo estáis haciendo nosotros lo que hacemos es hacer eso mismo en PowerShell customizamos un despliegue si tengo que hacer una customización de un despliegue de un App Service Plan te voy a decir pues mira por ejemplo yo le ofrezco al proyecto que lo vaya a consumir que me tenga que decir el nombre del Service Plan le doy a elegir el SKU y le doy a elegir los hilos que tiene el Service Plan pues yo internamente hago ese desarrollo para desplegarlo ese desarrollo de despliegue que se va a poder reutilizar se publica como paquete Nugget en un feed de los artefactos de Azure DevOps que veremos como se hace ese artefacto se va a publicar en un AKS lo que significa que va a estar ratificado para consumirlo desde cualquier lado y nosotros lo que lo hacemos es consumirlo desde Azure Pipelines como os he dicho llega al proyecto y lo consume desde Azure Pipelines entonces vamos a ver como se integra todo esto y como se desarrolla este caso este caso de aquí es un Cloud Environment que yo me he desplegado si yo fuera si yo fuera un proyecto que voy a hacer mi desarrollo pues me he desplegado mi Cloud Environment de nombre Donet01 aquí tengo acceso a los tableros para organizarme mi trabajo libremente cada proyecto puede organizarse en el modelo que quiera utilizando los tableros de Azure DevOps no se obliga a cada proyecto a trabajar como con un estándar sino que hay diferentes estándares cada proyecto necesitará diferentes maneras de interactuar se ofrece también el repo y las pipelines que es donde quiero llegar yo me he desplegado para esta demostración si me carga una parece que me quiere cargar una release en la que voy a desplegar un App Service Plan simplemente imaginaos que mi objetivo es esto desplegar un App Service Plan en Azure entonces el Cloud Center of Excellence hará puesto a mi disposición una extensión para desplegar y eliminar o operar este App Service Plan entonces si edito mi mi pipeline vamos a ver que aquí tenemos las tareas aquí yo lo que he hecho es meter una tarea de PowerShell para ver si existe la la extensión que es la que el desarrollo de ese despliegue de la infraestructura mediante el cual yo voy a desplegar Azure Pipeline yo únicamente le he emitido como parámetro el Result Group Name y el nombre del App Service Plan ya sabéis que un App Service Plan para desplegar también necesita un SKU necesita el número de hilos necesita varios parámetros pero únicamente estoy parametrizando uno de ellos luego ya me he hecho otra tarea de Azure PowerShell para ver si existe que es igual que la primera hace un get del grupo de recursos lo elimina con otra extensión y luego vuelve a comprobarlo esto es una demo muy chorra pero claro que esto lo podría utilizar como os he dicho antes yo podría hacerme un calendario en el que cada día a las 8 utilice mi deploy para desplegar la infraestructura y cada día a las 5 de la tarde utilice el remove para eliminarlo aunque mi proyecto se acabe por cualquier cosa lo tengo que renovar dentro de 5 meses pues simplemente lo tengo que desplegar esto al ser idem potente lo puedo desplegar tantas veces como quiera que va a ser igual si voy a para no como esto trae unos 5 minutos en desplegarse voy a mostraros el log de como quedaría que lo que hace es la tarea de PowerShell chequea si existe al principio no me devuelve nada se despliega en la tarea de la extensión que vamos a desarrollar volvemos a comprobar si existe aquí ya me ha devuelto pues que un app service plan en mi resource group que yo me he creado con el nombre que yo me he creado y el resto de parámetros la elimino con la tarea de eliminación vuelvo a chequear que no existe y evidentemente pues no existe vale como hemos creado todo esto vale para desarrollarlo y publicarlo para que se pueda autoconsumir punto número 1 se desarrolla un componente que en este caso pues ya os digo el idioma va a ser PowerShell pero podéis utilizar el idioma que vosotros queráis para realizar este tipo de desarrollo ¿qué es un componente? un componente son las funciones básicas de despliegue es decir en este caso para un app service plan tendré las funciones básicas de despliegue de eliminación o de las operaciones que nosotros queramos de un app service plan si yo quiero hacerle un resize a ese app service plan pues pondré a disposición las funciones de ese resize para el app service plan lo que yo necesite ¿por qué lo componentizamos? porque hay veces que a lo mejor si yo quiero hacer una mega integración en la que voy a utilizar el app service plan o una de application es decir yo tengo otra integración distinta en la que yo me voy a desplegar a de application pues en vez de desarrollar la función de despliegue de una de application en n proyectos en n desarrollos distintos lo voy a componentizar de tal manera que sea reutilizable ¿vale? entonces de ahí los componentes ¿qué metemos en un componente? pues paso número uno los scripts ¿vale? al ser power shell esto lo que lo modularizamos en funciones la primera función que yo me he hecho muy sencillita función de test de parámetros pues por ejemplo desde gobernanza nos dicen que no se puede desplegar un service plan con mayor longitud de 25 caracteres pues en el test de los parámetros lo comprobó que no tenga más de 25 caracteres haría lo mismo para la eliminación y luego el deploy desde gobernanza nos dicen que todos los app service plan que se vayan a desplegar tienen que ser en West Europe con tier basic con dos workers y de tamaño pequeño pues esto es lo que iría en mi desarrollo que lo único para el meditable sería el service plan aquí os digo es un desarrollo muy pequeño ¿vale? pero dadas las características que ofrece Azure pues hay desarrollos obviamente mucho más grandes para desplegar un WAF todas las integraciones que tiene pues el desarrollo es mucho más grande aquí pues al ser una demo pues hacemos hacemos algo simple y esto es el código de mi despliegue este código de despliegue lo podría utilizar en otros scripts para desplegar app service plan es bastante sencillito si conocéis un poquito de PowerShell luego ¿qué tengo que hacer? como hemos recordado ¿vale? como quiero recordar que el siguiente paso de hacer el código era empaquetizarlo en un artefacto para empaquetizarlo en un artefacto lo que hago es hago un punto un package .conf en el que digo las versiones de los paquetes que voy a utilizar me hago un nusped como definición de ese paquete en aget y una pila en jame que voy a desplegar nosotros desplegamos desde Azure de DevOps esta padel en jame lo que hace es llamar a a una template de que lo que hace es obtiene calcula la versión del artefacto coge las dependencias de los otros paquetes del archivo de package crea el packet y lo sube al feed de nugget con esto ya tendríamos y lo subiríamos a una nueva pile a una nueva pile de Azure de DevOps de las pile en la integraría yo no la tengo aquí desplegada porque esto es un proyecto un consumidor no el desplegable pero sería importarla en pipelines y desplegarla y luego por otro lado tenemos el servicio que es lo que va a consumir el componente ¿vale? el el consumidor que tendría dos partes si nos vamos a volvemos a la presentación veríamos que ese artefacto lo voy a llevar a una KS y lo voy a poner disponible estaríamos en esta en la parte de la derecha en el AKS para llamar al AKS lo primero que hacemos es una llamada ¿cómo vamos a llamar a ese desarrollo que yo me he hecho? ¿vale? en este caso pues otro script de PowerShell que va a recibir los parámetros de despliegue de Resolve Group y el Series Plan y otro opcional de parámetros que no voy a entretener en explicarlo ¿vale? porque son esto son sería si yo quiero hacer el despliegue en vez de por parámetros por un JSON pero yo lo he utilizado realmente por parámetro directo entonces cogemos esos parámetros y se lo mandamos y desplegamos las funciones con el deploy si recordáis el deploy es lo que yo me había hecho al principio para el despliegue y el test pues para testear las funciones haría otro parámetro de otra otra función de joder de eliminación y ya por último otro YAML que lo que hace es desde el AKS importarlo que no puedo aquí por confidencialidad con el cliente no voy a poder mostrarlo pero si os vais a en Google tenéis diferentes formas de importar un nugget en un AKS que nosotros lo hacemos un AKS esto realmente se puede consumir desde cualquier desde cualquier sistema ya sea pues un Azure RAM o una web app donde sea se puede consumir desde donde sea esto lo publicaríamos mediante el deploy line también le diríamos un docker file para instalar las dependencias un package.conf de todos los componentes que voy a utilizar y también hacemos la documentación y un swagger como contrato API del despliegue que vamos a hacer porque al estar en un Kubernetes va a estar apificado y se puede consumir no solo desde se podría consumir no solo desde las Azure Pipelines desde una RL sino llamando a la API si tenemos las credenciales suficientes está claro y ya por último lo que hacemos es la extensión propia de Azure DevOps que esto lo hacemos en dos pasos haríamos dos extensiones una de deploy y una de remove la de deploy para desplegar la de remove para eliminar que aquí lo más interesante es que es una esto lo tenéis también como desplegarlo en Google si buscáis como crear extensiones que sean de build release os aparecerán los scripts que son la parte que hay una parte que yo no puedo mostrar tendremos entonces la visibilidad tenemos una pipeline de despliegue de build release y luego los parámetros que quiero incluir yo voy a pedir la service connection que va a ser la service subscription el resource group name y el service pass name y se va a integrar esto es lo que va a hacer la llamada al consumidor es decir a los scripts el deploy pues hará la llamada y le pasa la tags de deploy hará la llamada a este archivo de deploy con los parámetros que ya había introducido y ya por último nos creamos otro llame de despliegue de la propia extensión en Azure DevOps es decir esta pipeline sería lo que nos despliega las redes que hemos visto antes las extensiones de despliegue y de eliminación serían serían estas sería la pipeline para desplegar en el marketplace esas extensiones esto lo que hace es la pone disponible en el marketplace pero luego las tenemos que instalar en el método de organización yo la instalo en el marketplace de la organización que yo quiera pero eso solo la pone disponible si lo despliego luego tenemos que instalarla no os olvidéis que a mi me ha solido pasar alguna vez y he dicho porque no está disponible solo está disponible en el marketplace y si nada esto es perdón esto ya sería como como poner a disposición de todo el mundo esas consumiciones de extensiones de Azure DevOps de infraestructura creo que me he pasado un poco de tiempo ¿vale? un minutillo pero vamos a pasar ahora pues ya para finalizar a un turno de preguntas y respuestas de nada pues muchas gracias por haber prestado atención a esta charla para el primer lugar para que no se concentre para que no se desplode lo haria todo el mundo se puede ver si no se desplode no se desplode si no se desplode